Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Matt Kammer y estamos en ValleBloqueo Aquí detecto que hay enemigos arriba de la montaña y decido aventar granadas Para evitar de ahuyentarlos y poder tratar de reventar algunos de ellos Aquí les digo a mis compañeros que hay varios enemigos aquí arriba para que me ayuden a rushear Me mató con tu granada Los tiran desde un lado también Desde la izquierda nos tiran, desde la izquierda nos tiran Ya ahí, ahí, 520 120, 120 Por aquí, por aquí, no estoy por donde más o menos Cuidado, desde ahí no están tirando, desde ahí es donde marqué Sí, sí, sí Estoy bien Tírenle, tírenle, balacéanlo Tírenlo contra Pedro Cuírate, cuírate ¿Y, desde ahí? Toma ahí Amén Te ¡Ajá! De ahí, de la sidera, ¿sí? De ahí, de ahí, de la sidera, ¿sí? Desde ahí, ¿dónde está? Más o menos, no puede tirar, ¿eh? Así que puede tirar. Mira, por qué era ese otro. Okay, okay. Yola, ¿qué? 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 Disculpen el pixeleo pero la verdad que es una partida que la grabé desde Twitch Entonces por ende se ve un poco borrosa la imagen Si si si, y que otros quedan? Ya contaste a caballero tambien? Que tambien se avento muy rapido Ya me dio permiso por lootearlo, ahorita le quedamos asi Se muere la segunda vez si se muere no? Se muere la segunda vez si se muere no? No, 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 ahi no esta, no No lo veo Ahí fue donde marqué y donde tu marcaste Aprovechamos a lootear a este enemigo que elimine Signo de exclamacion abierta Mateo 78 S8 acaba de seguir Bienvenido Mateo, bienvenido como estas men? Disculpen si se escuchan esos perros hediondos son de la vecina A ver si quieres lootea caballero A ver si quieres lootea caballero Voy a lootear este momento mate Yo elimine por error Caballero si estas viendo este video un saludo mi bro Y... Te debo un loot No Granada, granada, quítense, quítense Aquí enfrente nos llega un enemigo y nos sorprende Le aviento granada para ahuyentarlo y tratar de ahuyentarlo En la otra vez no? El enemigo avienta granada y nos da de baja a uno de nuestros compañeros Ahora solo quedamos dos Ahora solo quedamos dos Aquí mi compañero me comenta que vayamos a rushearle e ir por el Me comenta que lo cubra de lo lejos Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Adiós y i ¡Gracias! Aquí me llegan algunas ráfagas de balas Pero el enemigo no dio al objetivo Le digo a mi compañero que tenga cuidado Reviso si no nos vaya a llegar otro enemigo por atrás Aquí lo observo y le reviento algunas cuantas balas Pero el enemigo me acertó varias balas Si yo no retiro el gatillo yo ya estuviera muerto Hice bien en retirar el gatillo y esquivarme Aquí mi compañero está en aprieto Yo le digo que me estoy curando y recargando balas Esta demora que yo hice Le quitó la vida al compañero No pude llegar a tiempo para poder cubrirlo Él ya estaba bastante tocado Cuando decido ir a rusear y a cubrirlo Él ya había muerto Pero decido no retirarme del campo de batalla Y decido ir a buscar nuevamente al enemigo Si mis compañeros están muertos todos Mínimo tenía que vengar sus muertes Ya que tengo aún Mi armadura Bastante buena Para tener un ruseo Si yo Ya hubiera estado realmente Bastante tocado Créeme Que esta batalla Me hubiera retirado Mi compañero me marca y me dice que más o menos está en este punto Cuando decido asomarme Sorpresa Veo al enemigo Le conecto bastantes balas Pero la verdad Un tremendo lag Me hizo voltear la mira a la derecha Sé que está bastante tocado Y decido ir por él Sin miedo Y confiando en mí mismo El enemigo es un imbécil Casi se mata Aventó una granada Y casi se la tiró a él Se hizo algo de daño Era un tier 5 Pero un tier 5 imbécil Y no lo digo porque sí Lo digo porque casi Se automata Aquí pensé que había otro enemigo Atrás de la roca Pero era un marcapazos Sobre la carretera Y no lo digo No lo digo No, no No, no No sé, chico No Técale como quiera Voy a hacer otra Hay que estar esperando Hola, hola, bro Signo de exclamación abierta Santra guión bajo 201 Acaba de seguir Ya se cayó, mira Ese, ese, ese Ese francotirador Es el que nos estuvo Ir y tiene toda la partida Que son 10 minutos de estar Y que nos dispara Pero sí Es un marcapazos Sí, era un marcapazo Ahora voy a lutear Voy a lutear a todos ustedes, bro Y de mi luna va a llevar la pura mirilla Sí, bro Ahí está Lo que me alarma la pura mirilla Ya lo es más Ya lo sé No, no puede ser Estuve en nada De matarla Echale Cotier 5, eh Nada, madre No, no No, no No, no, no No, no 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 Luteamos al compañero y como siempre repito llevamos lo más importantes y lo más caros En este caso las miras y el silenciador Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video